Un día te alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de un adiós Mi fe, mi corazón, toda mi vida la hallé perdida al encontrarme sin tu amor Cuando comprobé que no era mío tu querer tuve tentación de morir o enloquecer Y aunque a mi alma la hundiste en un abismo ahogando mi egoísmo yo nunca te busqué Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía Yo, yo quería olvidarme de tu amor y no podía Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad y confiaba en que ibas a volver Buscando de nuevo mi noble querer Hoy sé que te encuentras sola y vencida ocultando una pena en tu vivir Lloras arrepentida de vergüenza pues tu conciencia te reprocha en mi sufrir Sé que te persigue el recuerdo de mi amor Sé que te hace falta valor para volver Con los brazos abiertos yo te espero Vení porque te quiero igual o más que ayer Mientras mi razón te condenaba sin piedad Mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad Y confiaba en que ibas a volver Y confiaba en que ibas a volver Buscando de nuevo mi noble querer Vení porque te quiero igual o más que ayer Vení porque te quiero igual o más que ayer Vídeo, esp realidade Gracias.